¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos bien. Hoy voy a preparar smen o manteca y arrancia con sabor a tomillo. Quédense conmigo para ver cómo se hace. ¡Muy fácil! Aquí tengo mantequilla. Esta mantequilla yo la consigo de la nata para montar. En mi canal tengo un vídeo explicando cómo se saca la mantequilla de la nata. Y también podéis prepararla con mantequilla sin sal. Y dos cucharas grandes de sal gorda. Una cuchara grande de tomillo. Un bote de cristal esterilizado y seco. Agua hervida. Aquí en una cacerola. ¡Bismillah! Voy a agregar el tomillo al agua. Y la voy a tapar y la voy a dejar por un ladito. Y ahora voy a enjuagar la mantequilla con agua fría. Paquetarle el exceso del suero que tenía la mantequilla. Este paso lo hacemos con esta. Pero si usamos la otra mantequilla que viene en el papel del supermercado, no hace falta lavarla. Directamente trabajarla. A continuación, agregamos la sal. Este paso es muy importante. Tenemos que integrar muy bien la sal, trabajándola así con las manos. Una vez que está bien integrada la sal, la podemos escurrirla bien del agua que suelta la sal. Y la guardamos en el bote de cristal. Pero yo esta vez lo voy a darle más sabor. Pues el agua del tomillo le va a dar un sabor. Por eso le he agregado. Pero si no queréis, no hace falta. Solo sal y mantequilla salen buenísimas. Ya está preparada la mantequilla. La mantequilla la guardamos en un bote de cristal fuera de la nevera. Pero hay que esperar por lo menos dos semanas para poder consumir. Esta mantequilla se usa en muchos platos tradicionales de marruecos. Espero que os haya gustado el video de hoy. No olvidéis de regalarme un like, compartir video con amigos y familiares. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!